¿Te has preguntado alguna vez cuál es el valor que tiene ser padre? Bienvenidos a una bolina sanaca. ¡Feliz Día del Padre para todos los que celebran este día! Yo pues no soy papá, pero sí que tengo motivos para celebrar hoy. Y es regalarle un mensaje a aquella persona que desde niño me ha cuidado y me ha enseñado a vivir el juego de la vida. A salir adelante en los subes y bajas de la vida, a columpiarme ante los problemas, pero sobre todo a vivir la vida. Y ese es mi padre. Papá, gracias. Gracias por permitirme ser hijo tuyo. Gracias más que nada por enseñarme qué es crecer teniendo un superhéroe de vida de carne y hueso. Gracias porque a ti he aprendido tantas cosas en mi vida, desde lo personal y hasta lo profesional. Porque gracias a ti he encontrado y he reconocido saber qué es vivir con pasión tu profesión. Saber que un profesional no es quien tiene un diploma, sino el que hace con toda su mejor versión el arte de vivir de su pasión. Gracias porque tú me has enseñado que sólo el trabajo bien hecho es aquel que se hace con el corazón. Que sólo aquel trabajo que tú sabes y entregas, sólo lo mejor de ti es aquel trabajo que tú puedes entregar a los demás. Gracias porque esforzándote, me has enseñado el valor de esforzarme, incomodándote a enfrentar la vida desde que yo nací. Eres el mejor ejemplo que yo tengo para saber qué es enfrentar la vida y que todo se hace de frente, con fuerza, con ganas y sobre todo con carácter. Porque tú eres quien tiene la fuerza gigante para ser el ejemplo de fuerza y valentía en nuestra casa. Y sólo tú eres el ejemplo de todo lo que nosotros sabemos y podemos hacer despertando en nosotros mismos. Porque lo he visto en ti, he visto tus mejores versiones y al mismo tiempo he visto tus peores versiones. Porque cada una de ellas me enseña a ser grande, a ser fuerte, a ser hombre, a ser valiente y a enseñarme de todas las capacidades que yo puedo tener. Porque he visto todas las capacidades que tú tienes en ti. Gracias por enseñarme incluso cómo se maneja la luz. Porque de frente a ella pues toda mi parte está iluminada y mis luces salen al frente. Y si así yo me doy la vuelta, entonces mis sombras a cada vez que yo le doy la espalda son las que salen a flote. Y tú me enseñaste que sólo me tengo que poner en frente de ella para que se vea lo mejor de mí. Gracias porque me enseñaste a trabajar, me enseñaste a ganarme las cosas con mis propias manos, con mis propios esfuerzos, con mi propio merecimiento. Y tú dándome lo que en alguna época uno entiende como lo peor que es poniéndome a hacer cosas. Estaba dando el mejor regalo de la vida y es aprenderme a defender por mí mismo. Gracias porque tú me enseñaste el arte, la vida, la cultura, la pasión y los sueños. Gracias porque tú, viviendo tus sueños y sacrificando algunos de ellos por nosotros, por mí, por tu familia, has dado espacio para que nosotros vivamos los nuestros. Y porque tú, la única persona en la que cual, trabajo para tener un respeto, para tener una pasión, trabajo para honrar a ese padre que nos ha dado todo de sí, no sólo para que yo encuentre lo mejor de mí. Y papá, gracias porque eres un ejemplo, porque eres un ejemplo de profesional, eres un ejemplo de pasión, eres un ejemplo de corazón. Y nunca más te sientas que yo no soy una persona que te agradece todo lo que tú haces por mí porque tú tienes un corazón inmenso y has sacrificado muchas cosas, has cambiado parte de tu futuro, de tu pasado para vivir en tu futuro y hoy tu presente te necesita, te necesita en tu mejor versión y esa es sólo la mejor versión que tú sabes dar porque tú aquí tienes a tu propia respuesta. Gracias por desde esta parte inspirarme a hacer todo lo mejor de mí, por siempre entregarme lo mejor de ti. Y después de este mensaje, a todas nuestras redes sociales para que tú escribas un mensaje a tu viejo, a tu papá, a quien tú quieras, a alguien que tú sepas que merece recibir un mensaje en el día de hoy. Y si tú eres padre, pues recuerda que no hay nada más que enseñe en la vida, más que tus palabras, siempre será tu propia gente. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Auchaybe y hoy entregándolo todo te mando un fuerte abrazo totalmente araranjado y qué honor y qué placer, primero, tener un padre que esté a tu lado y segundo, tenerte a ti siempre en un nuevo grupo. ¡Adiós!